ya estamos bien desde para acá para que se vean los comentarios y ahí sale ahí sale el chapulito y ahí sale todos los ¿vas bien? ahí sí bueno aquí en Central Park aquí en los brazos también en el número 11 pero es cuenta lo mismo Julio el primero es que la afectación sobre el mercado laboral fue profunda durante los meses de marzo y junio en donde se perdieron más de un millón de empleos formales y en donde además también la informalidad se vio afectada cuando en el momento más álgido de la crisis se perdieron pues 12 millones de puentes de trabajo en la informalidad entonces esa afectación fue fuerte a partir del mes de julio lo que se empezó a observar es que se detuvo esa caída y que en algunos rumos, en algunas regiones del país se empezó a recuperar muy ligeramente y levemente el empleo sin embargo esa recuperación el segundo punto a considerar es que además de ser muy modesta no alcanza a digamos a resolver el problema que se generó con la pérdida de empleos anterior es en rangos de salario más bajos es decir se están generando empleos entre uno y dos salarios mínimos que si no le dan chance de pasar que si no le dan chance de pasar que los salarios mínimos se están perdiendo esto en resumen que nos presenta de que pues todavía debemos ser muy cautos en pensar que el mercado laboral se está recuperando y entonces hay algo que se llama pobreza laboral está en niveles de 49% de las personas ocupadas casi la mitad de los mexicanos que tienen empleo no pueden adquirir una canasta alimentaria básica antes de la crisis la cifra del 35% y en ese sentido pues parece ser que lo que estamos viendo es que el saldo es una precarización del mercado laboral digamos que lo que hoy se conoció de las cifras del INE lo que nos habla es del mercado formal laboral es decir del empleo que paga además de promedio de salario en cuanto a los presos diarios quedan las prestaciones de seguridad social de pensiones etc y esa es una parte de la foto pero no es toda por el otro lado está lo que el INE ha publicado en donde la informalidad al menos ahorita quedan todavía por recuperarse más de 5 millones de fuentes de empleo entonces en ese sentido el daño que tenemos hasta ahorita pues nos deja un saldo de que hay entre 5 y 6 millones de mexicanos que pues no tienen el empleo que habían alcanzado antes de la crisis si sumáramos la cantidad de mexicanos mexicanos que están en el desempleo con los que lamentablemente se han integrado ¿qué número alcanzaríamos en este momento? ¿tienes una idea, José Luis? si ha sido que hasta ahorita se reporta y que está puesto como gente que no está económicamente activa pero que en realidad está desempleada justamente en la cifra que mencionábamos alrededor de 6 millones de mexicanos entre 5 y 6 millones de mexicanos que están en esta situación de no tener una fuente de ingresos es decir, está desempleada ahora, las perspectivas en sentido así ¿cuáles son? ¿por dónde le vamos a entrar? ¿qué es lo que puede pasar? sobre todo con el planteamiento de que paulatinamente hay un regreso se ha anunciado que el primero de octubre podría regresar la burocracia tentativamente a un empleo presencial se empieza a hablar de diferentes cosas que pudieran eventualmente suceder y no todos van a poder regresar y estamos por otra parte con muchos asuntos que iremos viendo poco a poco como a lo mejor son muy diferentes de como originalmente los teníamos en esta perspectiva en esta prospectiva de ese fin de año las noticias realmente son malas digamos que lo que ya se han hecho es hay una afectación a la economía hay sectores como el textil, el calzado, el vestido que por ejemplo están operando a menos del 30% de su capacidad instalada en si no están usando sus máquinas ni siquiera el 30% y esto es un saldo que nos va a dejar esta crisis y en el mercado laboral lo vamos a ver en forma de un menor consumo que es lo que se va a observar me parece que efectivamente de aquí a octubre las condiciones van a mejorar respecto a lo que vimos en abril y mayo la que reitero fue la parte más alta de la crisis pero si lo comparamos con el año pasado esos mismos meses con respecto a 2019 pues vamos a seguir estando por abajo de ese nivel entonces mientras permanezca la incertidumbre del COVID-19 y como no se cuenta con un programa de reactivación implique apoyo al sistema productivo como se ocurre en otros lugares del mundo pues naturalmente lo que veremos es que en realidad el crecimiento ya de manera más sostenible pues va a llegar entre los meses de marzo y abril y es un crecimiento que nos colocaría bajo qué dinámica, bajo lo que teníamos cuando digamos que lo que teníamos en 2019 pues no probablemente nos va a llevar hasta finales de los principios de 2022, mediados de ese año y en la parte industrial va a haber algunos rubros que van a tardar más la propia construcción la estimación que tenemos es que va a ser hasta el 2023 y si esto lo pusiéramos en términos per cápita nos va a llevar más de cuatro años entonces va a ser una recuperación gradual heterogénea porque además lo mismo va a ocurrir en los mercados externos es decir, los propios Estados Unidos pues tienen sectores que no se van a reactivar tan rápidamente oye, la parte que corresponde también a esto que es el crecimiento país vamos a tener un decrecimiento digamos que en este 2020 pues es muy claro por primera vez desde la década de los años 80 el país va a caer en dos años consecutivos 2019 ya pasó este año como nosotros estimamos que va a caer 8.5 eso pues es prácticamente un hecho y para el año 2020 es decir, va a haber un crecimiento que podría en un escenario positivo llegar a ser de cerca de 4% pero que evidentemente se va a quedar ni a la mitad de lo que se perdió este año bajo esa expectativa digamos que las oportunidades que se van a generar en la parte laboral en la parte de consumo en la parte de consumo pues nos permite mantener ciertos niveles mínimos de exportaciones y como allá el programa de rescate que se está implementando es muy ambicioso ya hay cierta demanda de productos que empieza a subir entonces en ese sentido mientras no haya un segundo confinamiento pues esos elementos favorecen el que quita cierto grado de recuperación hoy decía la Revención Mundial de la Salud que puede haber un nuevo rebrote que han llamado e incluso en este sentido los países de la OPEP empiezan otra vez a plantear esta posibilidad de que el precio del petróleo baje ¿estoyen lo correcto? si, si, si cuando la gasolina baje yo aquí daría un matiz este segundo brote sería digamos posible en el este de Asia en donde prácticamente se logró controlar y se puso en ceros en varios países en América del Norte y eso no ha ocurrido es decir Estados Unidos no ha podido controlar el primer brote entonces pues este se extendería y se exacerbaría y algo similar en el caso de México esto digamos aquí lo relevante sería de que mientras aquellos países lograron controlarlo y abrir su economía me toman a tener cierta boca nada de aire fresco si me permite la expresión en el caso de América del Norte y una panropa eso no ha ocurrido y eso es regoso si si oye te dice algo lo que el presidente dijo lo que el presidente dijo en la mañana era hoy respecto a que digamos que ya habla de agosto pues todavía públicamente no tenemos las cifras que tal hoy es lo que se publicó por parte del INSS oficialmente fueron las de julio entonces digamos que pues hay cierta información privilegiada que nosotros no tenemos este y que digamos sería positivo que esto se confirme de que en agosto se empiece a generar empleo pero hay que ser cauteloso porque digamos por un lado es por esta reapertura cierto proceso natural de producción que las empresas empiezan a planear para el fin de año que normalmente es justamente entre agosto y octubre pero que todavía tiene que pasar el centro de diosiembre en donde normalmente hay mucho desempleo porque esa parte eventual que se genera pues ahí se pierde entonces tú a ver que ven los años oye un hermano de Libra siguen siendo las remesas José Luis digamos que por las nuevas razones que todavía no quedan del todo que ahora las remesas siguen creciendo probablemente porque en los segundos en los Estados Unidos están cubriendo a la gente que vivió de México que tiene empleos ya legales y que eso sea digamos pues una válvula de escape pero digamos que para estados como Zacatecas Pichuacán Oaxaca el propio estado de México que en donde muchas familias dependen de estos ingresos pues ha sido un elemento ya vamos ya vamos llegando aquí a Villafontana vamos a ir vamos a ir a la casa del lago ahorita vamos a pasar por el famoso ciberdermorfo que ha desaparecido pero no 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 aquí está el parque de Villafontana, aquí está el crucero y ahí es donde está el ciber del morfo ahí está el ciber del morfo, ese es ese es el ciber del morfo, pero ya no sale, sale una hamburguesa y hot trucks era una casa creo que era esa, ya no sé cuál era pero ahí el famoso ciber del morfo, ahí donde se la pasaba el dago y luego también ahí comíamos tracos de arroz ¿cuántas eran? de 3x10, ya eran de 3x10 creo que sí ahí en el cerro en el fondo se ve algo que brilla ah sí, un horny, un horny, de los blancos o de los negros de los blancos, de los blancos duelen más de los negrillos no, pues casi no, no sé por aquí está la casa del dago vamos a ver si hay una vuelta aquí ahí está, ahora no hay, es aquí, ahora no hay, ahora no hay sobre ruedas ahora sí se ve el búho ahí está la casa, es la de la color naranja movimiento naranja, movimiento ciudadano la, 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 la ahí está la casa del dago van ya venimos a la casa del dago van ¡manzano! por ahí se salía, ¿cómo se llamó? por esas barrillitas se salía el dago van ahí está, venimos a la casa del dago van ahí vive el dago van para los que vivían vivían o viven o no sé tú lo viste tú lo viste que ahí vivían, ahí dice privadas cervantes ahí vive el manzano o el dago van vivían o no sé ya venimos aquí a visitar el dago van ahora vamos a la marisquería y ahí está el parquecillo de las canchas pero es que antes no estaba así, antes estaba así plano, no había nada así como aquel cerro así palón así estaba, nada más se veían las canchillas que dio y ahí empezaron a sembrar arbolillos y yo creo que son eso nada más que ya crecieron y se volvieron grandes y la segunda parte tiene que ver con lo que pasa en la cementera entonces algunos dicen que es un conflicto de caín contra vele, tal cual pero otros dicen que el asunto va mucho más allá de ello y que tiene que ver con la serie de irregularidades que Guillermo Álvarez Cuevas habría desarrollo a lo largo de este tiempo yo le he dicho aquí en varias ocasiones que en ese tema he platicado con Guillermo Álvarez y mi impresión es que la versión queda colocada ese es el sumo de incendio ah, el Peña y el Videgaray ya los traen a lo mejor es que vamos a ver en el bote yo creo que sí vamos a ver a Peña en el bote ya el Peña ya se deslizó dijo yo no sé, justicia es la fiscalía yo no sé andale andale así es es cierto, no quieres colaborar no sales en la mesa se coopera ya llegamos a los mariscos no tienen ese carácter esto según sus propias palabras sus declaraciones son una enfrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia y por último lo dicho de hoy los dichos de hoy demuestran una vez más que se trata de una detención arbitraria y una modalidad de prisión es la postura de los abogados que detienen a la violencia vamos a las cosas que vienen en este tema vamos a retomarlo es un momento pero ya nos agotan los minutos y los que quedan son tuyos gracias Jaime por esta información que es tan, tan oportuna nos vamos con los pelotazos mirar y adelante pues ahí quedó vamos a comprar eso entonces le voy a dejar la diantilla el cubrebocas el cubrebocas ese es el milagro ya llegamos aquí compro mi marisco ya llegamos a comprar los opciones las almejas que vas a querer acabamos de llegar vamos a comprar eso yo voy a andar con cubrebocas llegámonos vamos a comprar el asunto ese bienvenidos bienvenidos ahorita regresamos para no cortar vámonos voy a dejarle voy a cerrar porque si no se llevan el celular si con eso se arma esta vengo voy a comprar los mariscos que van patanula ah ven ya mira que y que ¿ tú p Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.